hola gente estamos hagan un nuevo video, me han recomendado mucho TOTE KING vs ACS se llama PRINDIS, yo no se si han reaccionado ya un tema de estos dos juntos a ver TOTE KING, creo que si me suena ACS a ver puede ser bueno la verdad no me voy a poner a buscar mucho bueno que es decir que TOTE KING lo conozco poco y al otro creo que no lo conozco si con de la OSA creo que lo escuché creo que si ahí va la con de la OSA se llama la placita lo saqué al lobo, bueno que estamos a ver qué tal espero que me guste, vayan dejando su like si quieren que sea trayendo ACS o TOTE KING TOTE KING lo traje ya algunas veces de canal a este nodo espero que me sorprenda ok por lo que contaba cuando nadie estaba y no había ni pa' abrigo por lo que estuvieron y luego se fueron con mis enemigos por lo que murieron, lo que se quedaron, todo lo que perdimos por la droga y el sexo, por la salud, por la familia y eso lo segundo, ok, pero lo primero ¿qué? esos años que pintamos los muros y mangábamos los rulos porque estábamos tiesos por toda la noche que faltamos la cama salí de noche y volvés por la mañana por alguna vez que me intentaron matar pero salió rana no, no friends, no drama TOTE, CATA, el ron que te traío lleva cien años en un sótano sin ser consumío así que rompe y saca y te ponga el vacío en cara al óvalo del vaso chócalo con el mío, maldita sea me encanta su rapeo amigo, me encanta algún hermano murió se la te digo desde aquí que Dios le dé lo que no le di yo el último día que pude verte dije que iba al día siguiente y el siguiente no llegó la vida vuela por eso brindo y fumo en mi escuela viví cada segundo hasta que me duela hasta que no quede un euro en mi cartera y paga por rapear yo tu quiera así voy a vivir nena así voy a vivir echame una copa buena para resistir cuando me atacan yo estoy en la maca chill de re saca bebiendo y fumando weee brindemos por lo que ten ok la letra no me parece la gran cosa me parece que está cantando justamente lo que él quiere es obvio eso pero digo que lo refleja más a un estilo no sé si decir que de lo que quiere y todo eso o sea una temática más para él más de él que general entienden esto que vamos a ver ahora a ver que tenemos por lo que queremos por lo que aún nos vino por lo que costaba cuando nadie estaba y no había ni pa' abrigo por lo que estuvieron y luego se fueron con mis enemigos por lo que murieron lo que se quedaron musicalmente musicalmente está muy bien hecho el instrumental buen árabe mi casa era tan chica que iba a rapear y se escuchó pa' todo desde el salón verdad mamá hoy doy un paso del salón a la piscina y ya estoy grabando en mañana la silla está moja por ese profe que me desanimó y que dijo yo le di clase cuando la fama llegó brindo por papá que al menos lo vio wow wow guau amigo muy tarde esa barra se fue tranquilo sabiendo cómo se gana el pan su hijo el mayor por amor vale estamos tan arriba que radares empiezan a decir mentiras así que easy dale rompele ese cuello a los chavales y brinda con tu hermano de sevilla y yo celebro por los fieles que no escapan que si se hunde el barco huyen como ratas y ahora que vengan esos sellos con su plata para hablar conmigo necesitan dos corbatas por los amigos que te dan la vida y no los que llaman para ayudar cuando ya tienen la marrona encima por los que comen te alejo porque no callan son los que hablan por ti cuando tú no opinas por eso pfff ffff ffff tottenin se lleva al tema demasiado lobo El público que tengo y que lo da todo Y que me quieren más de lo que me quiero yo Por todo el que vive como una obsesión Y para mi peña Worldwide Brindemos por lo que se quedan Brindemos por lo que se van Brindemos para que todo esto suba Y para todo el que suda Para buscar su pan Brindemos para lo que se quedan Brindemos para lo que se... A este le da más musicalidad Pero siento que a Totequin le da más Barras, amigo Más barras, buen arras Más barras Más barras Más barras me pareció un muy buen tema partiendo de la instrumental el vídeo guernardo la barra de tote que la musicalidad que le dio es y de verdad me encantó este tema lo volveré a escuchar seguramente fue como está este tema también mira cómo tiembla creo que las reacciones y bueno que te pruebas han disfrutado conmigo dejen su like si quieres que traiga más a ellos dos y bueno suscríbete si no lo estás te recuerda a pasar también tema en la descripción tengo uno si tú ustedes escuchando te agradezco bastante pero también recuerda que estás acá porque el rap nos unió